Esta semana en La Promesa nos vamos de escapada romántica con Manuel y Jana. Aquí estamos para contarte todo lo que nos espera, como cada domingo. Suscríbete y no te pierdas nada. Los marqueses se niegan a que Manuel pida oficialmente la mano de Jana, y esta le dice a Manuel que está de acuerdo con sus padres. Para acercar posturas, el señorito le pide a la doncella que lo acompañe a una competición de aviación, pero Petra se encarga de que Cruz se entere de sus planes. A pesar del enfado que esto produce en los marqueses, Jana y Manuel viven su amor alejados de La Promesa. Aunque Jana decide no acompañarle a la competición de aeroplanos, que Manuel por cierto termina ganando. Los días que pasan juntos son un sueño para ambos, pero deben volver a La Promesa y enfrentarse a la dura realidad. Curro justifica a Jana el haber desvelado a Julia que son hermanos, mientras que Catalina aconseja a Martina que sonsaque a Yala para descubrir qué ha ocurrido con Margarita. Además la duquesa de Carril le cuenta a Lope y Vera las sospechas de Lorenzo. El capitán interroga a Lope y le tiende una trampa para descubrirlo todo. Así lo acaba haciendo y la duquesa de Carril debe enfrentarse a Lorenzo después de que éste descubra que es la madre de Vera. Marcelo estrena la bicicleta y llama la atención de Raquel, una doncella con la que se acaba besando y Ricardo los descubre. Teré sabe que no tiene alternativa con Marcelo. Debe contar la verdad. Pía advierte a Ricardo y Alonso que Romulo está muy enfermo y hay que sacarlo de la cárcel. Entre tanto, el presente de Ayala en La Promesa se convierte en una tensión constante con encontronazos con los Luján, que van marcando su territorio. Rómulo sigue en prisión y su salud empieza a deteriorarse a pasos agigantados. Simón y Candela se quedan a cuadros cuando se enteran de que María Fernández se plantea romper con Salvador. Las cocineras median para tratar de evitarlo, mientras Petra pide ayuda a Cruz y le asegura a Santos que la tienen de su lado. Más tarde la marquesa manda llamar a Ricardo y le exige directamente que le cuente qué ocurrió con la madre del chico. Pero éste se niega a responder. Más tarde el mayordomo se enfrenta con el ama de llaves por esta cuestión. Y ésta hace una grave acusación. Esto es lo que veremos esta semana en La Promesa. El viernes no hay emisión al ser festivo nacional. Ya lo sabes, suscríbete, no te pierdas nada y día a día te contamos todo. Un saludo, feliz semana. ¡Suscríbete!